Muy bien, vamos a seguir con la colección 2015. Este es el modelo C11. Como veis tenemos una combinación de flores. Las hortensias azules tienen un cristal tipo Swarovski en el centro. En cambio los jazmines tienen una perla blanca. Es una corona de liana natural con un retorcido de alambre con frutos blancos. Se engancha con una lazada y se puede utilizar tanto como corona o como diadema. En este caso es un ejemplo de una corona pequeña, para una niña pequeña. O sea que cada corona que me pidáis ya veréis que os pediré el diámetro de la cabeza de la persona que la va a llevar para hacerla a medida. Se puede poner hacia un costado las flores o dejarlas en otro tipo de posición. Se podría agregar... ¡Gracias por ver el video! Gracias.